Mis muchachos traen mi escuela, hice la misma que me dieron cuando me vine del rancho para ganarme el respeto. Miren cuanto he batallado, hago la fe en el esfuerzo, ahora me ganan un hueso, nací hoy me asignó. Quiero pura gente nueva, esas fueron las palabras que un día me dijo el señor. Y viste plebes de agallas para formar mi convoy, así como digno vía, tengo lista mi compañía para la revolución. Ahora soy el R5, soy el de las 20 tronas que aparecen en las fotos, me apusan de muchas cosas, cuando conoce mi rostro solo sabe una sola, que se mueve por Sonora y es el amigo de todos.